¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo haces? Espero que estéis bien. Vamos a comentar las noticias y a la vez entre comillas el avance en el capítulo número 7 de Todoromayuchunoindes, en el cual, como dije ayer, Todoromayuchunoindes va a ser pospuesta indefinidamente en el capítulo número 7, por el cual, como dije ayer, es por el tema del coronavirus, lo que ha llegado a Japón del coronavirus, con lo cual va a estar suspenso por un tiempo. Bueno, no saben cuándo. La cuenta oficial de Twitter, esto lo iba a grabar ayer, pero me olvidé. La cuenta oficial de Twitter, para anime, Toa Rukagakun on Railgun T, la tercera temporada del anime Toa Rukagakun on Railgun, anunció que la emisión del séptimo episodio será deslazada de forma indefinida como parte de una medida de seguridad por parte del equipo de producción ante el brote del coronavirus. Las nuevas fechas de emisión se anunciarán más adelante. El sitio oficial recalcó que el 21 de febrero, o sea, mañana, se emitirá nuevamente el sexto episodio de esta serie. Además, pidió disculpas a los televidentes por las molestias. Me cago en la hostia. Voy a extrañarlo hasta que vuelvan. Los voy a extrañar muchísimo. Bueno, todo el juego, me quejo. La serie se estrenó en... y contará con 25 episodios. Recuerda eso, 25 episodios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por favor. En fin, volvamos aquí. Bueno, el último capítulo. Madre mía. El último capítulo fue... Caliente, no. Lo siguiente. Lo siguiente. Yo sigo diciendo que el maldito gordo tenía que haber muerto. Más que esa cachetada que le dio Wanai, quería que haberle matado al gordo. Yo sigo diciendo. Yo sigo diciendo que tenía que haber muerto el gordo. Es que no. No. Bueno, en fin. Vale. En fin, como decía. El capítulo, como sabéis, acabó, bueno. Empezó con lo del combate de a Wanabi con... a Wanabi y a Watsky. Bueno, a Wanabi y a Watsky. Contra el gordo de mierda. El cual iban ganando. El cancha quería... Y ya está, ¿sabes? Pero no. Básicamente, las separó. Una se fue a... porque dijo. Mira, aquí tengo el sedante este que puedo calmar el dolor ya... A tu querida... Pero tenía dos. Uno es bueno y otro es malo. A ver, adivina cuál es el bueno y cuál es el malo. O sea, obviamente estaba claro que iba a separar a Wanabi y a Watsky. Les iba a separar, estaba claro. Y nada. Wanabi, pues, la alejan del agua porque obviamente ya controla el agua. Y... Y nada, en verdad es una puta alma a Wanabi. Y es que las dos son buenísimas. Son unas putas amas en el combate. Aunque no lo parezca, son geniales en el combate. En fin, acaban reventando... Va a empezar. A Watsky revienta al perro que tenía el esto, pero era el malo. O sea, no tenía nada. Y a Watsky, pues, le sigue... Perdón. A Watsky revienta al perro Wanabi. Le sigue al gordo que al final acaba reventando los perros. Aparece un perro sorpresa. Dice, solo controla tres motos de agua. Y ya no tienes agua. Yo digo, sí, eres un observador. Le dice, eres un observador. Pero... Controla cuatro. Y le empieza a ahogar. Y es que ojalá le hubiese matado ahogado. Y es que me lo hubiese gozado como un perro. Me lo hubiese gozado. Lo que dice... Le dijo a... Que los perros absorberan el agua, obviamente. Son un robot, así que... Hacen así. Pero ojalá. Ojalá hubiese muerto ahogado. Me cago en la hostia. Es que solo le pego una cachetada. Es que solo le pego una cachetada. Es que solo le pego una cachetada. Porque... Sontó el insecto. Y la iba a pitar. Pero... Apareció a Watsky. Y ella controla la gravedad. La presión de gravedad. El colegio que fue la mierda. Y... Yo pensé que iba a aparecer en Misaka. En todo esto. Pero no. Bueno, que apareció. Y... Y nada. Le pego una cachetada a Wanabi. Porque... Quieres que empiece a respetar el resto. Si no, no vas a tener amigos así nunca. Hay que confiar. Y yo dije... Está bien la reina. Pero le habéis matado. Y es que era lo mismo. Y... Mejor. Por pegar a mi Konguito. Para casi matarla. Después... Misaka está... Con las secuaces de Misaki. En el cual... De repente ve a Saten. Bueno, todo esto. Saten se había llevado a Konguito. Porque le habían eso para que se fuera. Saten se lleva a Konguito. Y le llama a los anti-skill y a la ambulancia. A todos estos gorditos. Había dicho... Oye... A una pava. Había dicho... Oye... Tú... Has quedado en los anti-skill. Vale... Básicamente... Llega a la ambulancia. Misaka ve y dice... ¡Saten! ¿Qué ha pasado? Que se hace en la ambulancia. Y después ve a bajar a Konguito. Y ahí... Misaka se cabrea. Ahí ya sí que sí. Misaka dice... No. No. Hasta ahí acabó. Primero pegas... Primero borras la memoria a mis amigas. Ahora pegas a mi otra amiga. Aquí se acabó el juego. La cura encuentra el anobot. Lo sigue... Y le dice a sus amigas... Apartaos. Apartaos. Si no estáis dispuestas a... Preparadas para morir y matarme... Apartaos. Así de seria. Se lo dijo así de seria. Se cagaron las amigas. O sea... Es que se hicieron mierda encima. Y Maridangente en plan de... Se quedaron así. Con dos huevacos Misaka. Con dos huevacos. Y en ese momento justo pensé que iba a aparecer... Misaka pero no. No parece Misaka. Apareció a Wattie justo. Para salvar la wannabe. Pues en fin. Básicamente... Y dice... Me voy a soltar a mis mantis. Y aparece... Eh... El protector de Kongo. Pero que hacen Kongo. Si debe estar... Todavía sedada. Y aparece Misaka y dice... Ah... Misaka. La real. No. Espérate. Serán los clones. No. No es clones. Es la original. Y te acaba de reventar la boca. Y porque ha sido buena. Y he dicho... Cheve está siendo controlada por Misaki. Pensando eso. Sabes. Pensando. Dice... Estas controlada por Misaki. Entonces no te voy a matar. No soy como ella. Es que si no... No llega a estar controlada por Misaki. Le hace así. Como Neiza. A tomar por culo. Próxima vida mejor. Pero así. Luego Oiharu con la cara pervertida que puso aquí. Me encantó Oiharu aquí. Que le dice a... A... Kuroko. Y yo en plan de... Jajajajaja. Y dice Kuroko. Cada vez que pienso en ella se me estremece el pecho. Y en plan de... Joder. No me digas. En serio. De verdad. En fin. Fue de lo que era guay. La verdad. En fin. Y yo no me acuerdo que más pasó en el capítulo. No me acuerdo que más pasó eso. Aparece. 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 Y me toca a mi. Aparece. Y con mi saca. Y ya está. Y ya ha llegado el capítulo. Y en plan de... Joder. Tan rápido se me ha pasado el capítulo. En fin. En twitter no hay muchas imágenes. Pero vamos a verlas igualmente. No vaya a ser que... Hay algo. Bueno. Este es el último capítulo. Aquí pasa a Wannabe en el combate. Oatsuki con el insecto que había dicho que era falso. Aunque iba bajando la realidad obviamente. Wiharu aquí diciendo. Kuroko. Yoko. Kuroko. Kuroko. Satensan. No ese Satensan. Joder. Soy pa... Es normal. Kuroko. Si. Kuroko le dice... O sea, no. Perdón. Wiharu le dice a Kuroko. Tenías muchas actividades de pareja. Con esa tal... Railgun. Es increíble. Esta es la que va a entrar en acción. ¿Qué? Esa la vida de su sabía. Y pues no hay nada más. No hay nada más. Me gusta la cara que puso mi sabaka chavales. Quiera de Kage. De Kage cuando veo a Kongo así herida. Es que... Madre mía. Supuestamente dicen que por 28. Y un jamón. Vamos a verlo. Me cabrea. Me cabrea que no haya matado el gordo por... Veo así a mi Konguito. Y es que me cabrea que no haya muerto el gordo. Te lo juro. Pensé que más adelante va a morir el gordo. Porque lo dijo Index. Pero... Me cabrea. Un momento me voy a coger el dedo. Que me duele. Eh... Avance. Ok. Eh... La vista es más fiable que oído. Atentos. Aprendeos esto. Cuando lo veáis. Aprendeoslo y lo decís. La clave es... Aurelio. 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 Va a cagar. Me voy a abrir esto. Te lo juro. Estaba escojoándome cuando vi eso. Vale. Va a empezar. Vemos a Sarden aquí. Mirando el móvil. Objetiva. Me imagino que estaba viendo con Uiharu. Aquí vemos a... Misagas. Corriendo ese que está aquí está haciendo esta vez. Curo con... La maga esa paga. Uiharu. La droga. La droga. La paga esta a Uiharu. Y Uiharu está en plan de... F. Mi chaca cabreada. Pensé que lo he encontrado. Y se ha enfrentado con esta paga. Que le habrá hecho nuestra querida Uiharu. Y vemos aquí misagas que se ha enfrentado con la paga esa que al final vemos que va a acabar muerta. Comillas. Porque en el opening sale esta paga pero ya en modo masa. Con lo cual, o está muerta o es una masa y no es humana. Lo van a repetir porque es que me hace mucha gracia la coña. Es que aparte que raya... Leas mentes bien. Entonces, estas son raras. En fin Aurelius Aukus Sumelius Asunto Algo así era Así que, Ale, hasta la próxima